La verdad es que el día de hoy estoy muy contento de estar contigo el día de hoy. Todavía me encuentro en la ciudad de Orlando. Acabamos de terminar nuestro evento de UNITE 2019. Y te voy a dar unos cuantos minutos para que te puedas conectar tú y tu equipo, tu familia. Todos tus contactos tienen que estar en esta llamada porque te voy a dar un adelanto de todo lo que sucedió este fin de semana. Pero me gustaría primero hacerte una invitación. La verdad es que ya están pasando cosas, han pasado o han sucedido una serie de eventos increíbles este fin de semana. Te puedo decir que no había ningún tipo de expectativa. Había mucha confirmación en lo que yo esperaba de este evento de UNITE 2019. Pero claro que vamos a hablar también de un poco de conversaciones de éxito. Te voy a contar un poco qué es lo que hemos estado haciendo ya. Este es mi décimo octavo día fuera de casa. Y para ello quiero dar un par de minutos para que más personas puedan conectarse. Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con todos ustedes compartiendo unos cuantos minutos. Y antes de pasar esos agradecimientos te quiero compartir un hashtag que me encanta. Un hashtag que te voy a invitar a que lo uses para que identifiquemos hacia dónde vamos a partir del día de hoy. Con todo lo que hemos estado conociendo en este fin de semana. Cosas increíbles. Pues la verdad es que yo había estado adelantándome un poco a lo que se nos compartió en este fin de semana. Pero la verdad que me quedé muy, muy corto. Muy corto con toda la información de que se nos compartió. De lo que realmente se está cociendo. De lo que ya se coció. Y de lo que se va todavía a cocinar con nuestra tremenda y orgullosamente compañía Organo. Una compañía de estilo de vida. Pues muy bien. Haciendo un poco de tiempo todavía para que todos se conecten. Quiero darte de nuevo la bienvenida a estas llamadas. Llamadas que cada domingo tú puedes venir. He venido yo por siete años a estas llamadas todos los domingos. Para encontrar un mensaje. Y esa es mi intención el día de hoy al compartir contigo. Que podamos vibrar. Que podamos tener esa sinergia que nos hablaron este fin de semana. Y que ya todos podemos entender. Para que tú encuentres un mensaje escrito especialmente para ti. Para que puedas hacer de esta una oportunidad. De que en base a esta conversación que tendremos por la siguiente hora. Te lleve a tu destino final. A ese destino ya predeterminado. De tus metas a conquistar. O que te abra la oportunidad de. Si tú estás prestado a esto. De tener una oportunidad de abrir tu mente. Y abrir una oportunidad nueva. De qué hacer con tu espacio y con tu tiempo. Pues esa es mi tarea el día de hoy. Bienvenidos. De nuevo me gustaría presentarme. Mi nombre es Roberto Becerra. Te saludo el día de hoy desde Orlando. Soy Zafiro en la compañía. Tengo siete años. Y la verdad es que estoy muy contento. Y vas a escuchar muchas veces de mí. Decirte que no hay mejor momento. Para estar haciendo lo que ya estamos haciendo. Con la oportunidad de Organo. Toda la familia de Organo se reunió. Estuvimos pasándola genial. El clima ha estado magnífico. El ambiente, el lugar. Guaya. ¿Qué te puedo yo contar? Tengo como te decía ya ocho días fuera de casa. ¿Y por qué? Pues voy a empezar diciéndote por qué. Estuvimos en el OG Getaway en Boca Ratón. Una experiencia increíble. Y sí. Primera vez que pude asistir. Después de cinco años de estar calificando estos incentivos. Por múltiples causas y razones. De no haber podido asistir a ellos. Por fin, pude disfrutar de lo que nuestra compañía nos ofrece. Como lo que es el OG Getaway en su 2019. El año pasado también lo pasé genial. Porque mis hijos estuvieron asistiendo al crucero. Al OG Getaway que se hizo para que pudiéramos asistir a este crucero el año pasado. En octubre. Y esta vez me tocó a mí. La verdad es que estoy muy satisfecho. Quiero invitarte a que aprendas sobre ello. Y cuando me refiero a que aprendas sobre ello es porque me gustaría que encontraras una razón para que tú y tu familia se encuentren rodeados de personas. Esa asociación que siempre estamos buscando. Una asociación correcta hacia la alineación de tus pensamientos y de tus vibraciones. De tu pensar, de tu sentir, tu estado anímico, emocional. Para que todas tus mentes que te has trazado, sea lo que sea, sea sentirte mejor, verte mejor. Pensar mejor, ganar mejor, compartir mejor, socializar mejor, querer mejor. Y que te quieran mejor lo puedas lograr. Y eso es lo que yo he estado viviendo en los últimos días. Llegué el día domingo por la tarde. Algunos retrasos por cuestiones del tiempo. Pero muy contento. Un resort súper exclusivo. El resort de Boca Ratón de Waltrip. Súper impecable. La verdad es que estuve explorando el lugar. La compañía nos trató de primera. La atención al cliente en estos lugares es algo fuera de lo normal. Y eso es algo que se extrañaba. Se extrañaba ya que Organo nos ha dado este estatus, este estándar de atención. Que es increíble. Y la verdad, quiero encontrar una palabra correcta para decirte qué es lo que te puedo compartir de Logic Get Away. Creo que la palabra correcta sería que tú tienes que estar ahí. Tú tienes que estar ahí. Y para eso te voy a hablar de lo que ya se nos habló también el día de hoy en UNITE. Ya está anunciado el OG Get Away 2020. Pero quiero ir por pasos ya que estoy seguro que ahora sí todo el mundo está conectado. Pues estuvimos como por primera vez previo a nuestro evento anual, por llamarlo así. Por primera vez en UNITE. Sabes que vamos a tener nuestras cinco regiones de alrededor del mundo teniendo un evento UNITE. El primero fue en África. Ahora sigue en América. Después seguimos en Latinoamérica, Norteamérica y luego Latinoamérica. Pero fue algo increíble llegar a este punto, poderlo, como te decía, por fin disfrutar. Y ha sido una retrospectiva y una retroalimentación continua todos estos días. Mucho que analizar, mucho que disfrutar, mucho que agradecer. Mucho que estar en esta labor de retrospectiva hacia mí mismo. En este caso te quiero compartir de mí, ya que me dan la oportunidad de compartir contigo el día de hoy. Y ahora voy a agradecer sobre ello. Pero fue increíble esto. Quiero realmente darte ese plato fuerte primero, antes que nada. La experiencia de estar con ese nivel de atención a las asociaciones, como te comentaba, correctas de personas. Que no necesitabas preguntarles qué es lo que hicieron para estar ahí. Solamente te puedo decir que hicieron lo que necesitaban por estar ahí. Y eso es lo que yo te invito, que te informes qué es lo que vas a tener que hacer para el siguiente OG Get Away. Y pues para calentar esta plática con una buena taza de café, es de lo que te quise hablar primero. The OG Get Away 2019 estuvo espectacular. Y ya sintiéndome que estoy reunido con todos ustedes que estamos a punto de poder entrar en una plática muy directa, muy amplia. No me voy a andar con rodeos contigo de lo que sucedió hoy, de lo que no faltó el día de hoy, de lo que sobró el día de hoy. Pero primero tengo que agradecer obviamente de nuevo la oportunidad de estar contigo hoy día domingo. Recién salidos de nuestra convención. Quiero agradecer la oportunidad de la compañía Organo de estar aquí con ustedes, transmitiéndoles, compartiéndoles. Intentar traerlos acá. Intentar traerlos a que puedan estar sentados en primera fila con esta participación que se me ha dado. Muchas gracias a tu corporativo por ello de nuevo. Y muchas gracias de nuevo a ti de estar conectado el día de hoy. Muy bien. Y hablar de The OG Get Away, no muchas palabras, no mucho que te pueda decir más que nos solamente hiciste falta tú. La pasamos genial. El clima estuvo espectacular. Tenemos un poco de bronceado, tenemos un poco de lluvia, mucha comida. La verdad es que venía preparándome, venía cuidándome para estar con toda la familia de Organo reunido en este fin de semana pasado. Pero me bastó un solo día para estropear todo este trabajo. Ya que la recepción que se nos dio de primer nivel, mucha gente conocida, mucha gente que ya extrañaba ver, saludando a todas las personas de alrededor de todo el mundo, estuvieron por acá desde una semana previa. Gente de Europa, gente de Sudamérica, gente de África, que acababan de estar en su convención muy conectada, que estaban aprovechando la oportunidad de pasar unos cuantos días extra después de nuestro incentivo en Florida, quedándose aquí en Florida para venir a Orlando a nuestra convención. Y la verdad es que sí es un mensaje muy importante que yo te quiero compartir en esta conversación que vamos a tener. Sabemos que la clave, sabemos que mucho de la clave son la participación en los eventos, pero creo yo que ya ahora participando, había participado en el incentivo de Disney, que lo disfruté muchísimo, que pude venir con mi familia. Creo que eso fue en el 2014, si no me equivoco. Pero esta vez, como te decía, me tocó a mí. Y hablaba yo con algunas personas y me hicieron entender, entre estas pláticas que te decía de asociaciones, de que tenemos que llegar a ese nivel de aceptación, un nivel de aceptación donde también somos merecedores, de que tenemos que sentirnos queridos, recompensados, reconocidos, y sobre todo, agraciados de estar compartiendo, como te decía, y te lo repito, y lo vuelvo a repetir, agraciados de estar con este tipo de socialización, convivencia con personas de una mentalidad supremamente positiva, personas de resultado. Y la verdad es que fueron unos días increíbles. Cuatro días, domingo, lunes, martes, miércoles, el jueves partimos. Miércoles tuvimos una ceremonia de despedida, un evento de despedida que yo creo ya ninguna persona de órgano podía comer tanto. Voy a intentar compartir contigo unas imágenes más adelante, pero la verdad, muy emocionado, muy agradecido, muy complacido con nuestra compañía por esas oportunidades que se nos da. Y te quiero invitar, como en este primero intro de lo que vamos a platicar el día de hoy, a que no desaproveches la oportunidad y que en el siguiente incentivo hagas todo lo que tengas que hacer para participar en ellos. Tú sabes que son recurrentes, tú has estado con nuestra compañía ya por algún tiempo, te podrás dar cuenta que año con año existen y que en este fin de semana es el punto de partida, agosto o septiembre, como si tú lo quieres ver así. Es el banderazo de arranque de esta estrategia de acumular puntos, haciendo lo que te más te gusta, compartiendo una taza de café, compartiendo una buena plática retroalimentativa, con un buen suplemento o con un buen té. La verdad es que como tú lo quieras hacer y ya para pasar a lo que sucedió este fin de semana, te voy a invitar a dos puntos claves que sí vas a ocupar papel y pluma. Espero que estés muy atento a lo que te voy a decir, porque primero lo vas a escuchar aquí si no estuviste viendo el live stream. Y te lo quiero dejar saber porque ya han pasado unas cuantas horas desde que lo escuché la primera vez y no deja de hacerme recordatorio de estas palabras y la alineación que realmente está causando en toda nuestra familia de órgano y en tu servidor. Al punto, quiero irte al punto. Quiero hablarte de un hashtag que se me hace muy independiente a lo que vamos a estar, muy identificado con lo que vamos a estar viviendo ya a partir de hoy que de órgano. Y este hashtag es OGUnOrdinarioConPropósito. OGUnOrdinarioConPropósito. Lo estuve escuchando bastantes veces este fin de semana. El señor Paul Caldwell lo mencionó varias veces y quise hacer una sobreraya en ello porque la verdad que cada cosa que te voy a compartir, cada dato que voy a intentar compartir contigo el día de hoy, me hace sentirme en esa perspectiva que cada pieza que se está alineando de lo que se ha venido trabajando, de lo que se nos está compartiendo, de lo que se está lanzando, de lo que ya está disponible para ti, para mí, para todas las personas que pueden estar conectadas en este espacio el día de hoy ya que tenemos muchos anuncios por hacer y lo voy a tratar de hacer de la mejor manera, de la manera más ordenada. Te lo prometo que lo voy a tratar de hacer de la manera más ordenada. La verdad es que Organo sí para mí es unordinariamente con propósito. Hablamos y hablamos y hablamos sobre esto ya unas cuantas horas y lo encuentro cada vez más profundo y te lo quiero compartir. Hashtag OG, un ordinario con propósito. Y lo siguiente que te quiero compartir ahí es que quiero que me prestes tu máxima atención a lo que te voy a compartir. Y son tres puntos. Tres puntos que vas a estar escuchando tanto como aquellos puntos de unión, lealtad y identificación. Eso es lo que significa para mí. De nuevo, esta es una oportunidad que se me está dando por parte de nuestra compañía de compartir contigo, pero en ninguna forma yo represento la visión o la directamente de nuestra compañía. Solamente te voy a compartir mi perspectiva personal. Quiero que salvaguardar esa postura de lo que yo te voy a decir. ¿Te acuerdas de aquellos puntos de unión, lealtad y identificación? Creo que para mí esa es la nota fuerte de este fin de semana, esta reescritura en mi manera de ver las cosas. La reescritura de estos tres puntos y te los voy a compartir en este momento. Espero que estés listo y lo escuches muy bien. Bajo la lupa o bajo cualquier percepción y bajo cualquier enfoque que tú has mantenido la serie de acciones, la serie de accionar, la serie de trabajar que hemos estado llevando a cabo los últimos meses. Encuentro el día de hoy una familia de órgano más conectada, más retroactiva. Lo que sabemos que hemos puesto en nuestro tiempo acá, de los que nos encontramos todavía acá. Y la verdad es que es muy satisfactorio decirte que estos puntos, me identifico totalmente con ellos. El primer punto es honestidad. El segundo punto es integridad. Y el tercer punto es transparencia. La verdad, ¿qué te puedo decir? Estuvimos hablando también sobre los últimos dos días sobre ello. Curiosamente, tú sabes, en español y en inglés, se escriben con las mismas iniciales. Y nos estaba diciendo el señor Paul Caldwell sobre las iniciales de estas, E-H-I-T, que quiero compartir, bueno, es fácil de saber que H-I-T es la palabra H-I-T, H-I-T, H-I-T. Y cada reto que hemos encontrado y que se ha encontrado, y por eso me identifico tanto con ello, con lo que habló el señor Paul. Cada reto que hemos encontrado en los últimos meses, la única solución ha sido H-I-T. Darle de frente, hablarlo de frente, hablarlo de estos lineamientos que te comparto el día de hoy. De honestidad, integridad y transparencia. No nos andamos por las ramas. Nos mantenemos como buena madera en una sola pieza. Y hemos mantenido la honestidad como la clave de ser quienes somos en órgano, los que estamos en órgano. Los que hemos estado definidos a permanecer con esa visión clara que nos han compartido nuestros líderes. En este caso, obviamente, de quien te hablo es nuestro CEO y fundador, el señor Bernie Schu, al cual le quiero agradecer la oportunidad de hacer estos eventos para que nosotros podamos venir a recargar. Ahora lo vimos muy tranquilo, lo vi muy atento. Todo lo que estaba sucediendo, muy contento. Te quiero compartir que se le vio por el señor Bernie Schu a nuestro agradecimiento por todo lo que hace continuamente por nosotros. Se te puedo decir que te quiero compartir para ti que no estuviste con nosotros o que no pudiste ver la transmisión. Está con nosotros. Está con nosotros de una manera más integrada hacia nosotros. Así lo siento y así te lo quiero compartir de nuevo. Este es mi humilde presente hacia ti de decirte qué es lo que yo sentí por acá este fin de semana. Y obviamente también el señor Paul Caldwell. El señor Paul, mis respetos totalmente. Me quito el sombrero ante este señor. Es a otro nivel. Para ti, si no has tenido la oportunidad de escuchar directamente al señor Paul, una de sus conferencias o lo has podido ver en vivo, te sugiero que no pierdas nunca la oportunidad de estar atento a lo que él nos comparte, que por cierto va a estar el próximo fin de semana con nosotros. Desde hoy te lo digo para que apartes ese tiempo. Lo que él estuvo compartiendo con nosotros todo este fin de semana, la verdad no es casualidad. Y me encanta la perspectiva y la postura que él tiene hacia un continuo crear el intento, a crear una perfección en lo que estamos elaborando, una dinámica o una visión que me arrastra mucho junto con él, a seguir trabajando, tratar de hacerlo mejor cada día, sabiendo que siempre hay un espacio para hacerlo mejor. Y ahí es de donde viene, que órgano es un ordinariamente con un propósito. Todo lo que sucede, procede con un propósito. Y te voy a empezar a dar un poquito del caldo, de lo muy bueno que pasó este fin de semana. Pero sin de nuevo, volverte a comentar esos tres puntos que son muy importantes. Honestidad, integridad y transparencia. ¡Guau! ¿Qué puntos? Honestidad. La verdad, cada una de las personas que yo vi por acá, nuestros diamantes, diamantes azules, diamantes corona, embajadores corona, la verdad, increíble esta alineación. No es algo que, porque se nos compartió, ahora ellos sean, sino que ha venido siendo, tú puedes identificar cada una de las palabras al señor Casey Nielsen, a nuestro nuevo diamante azul de Malasia, a todos los diamantes que estuvieron presentes, a los nuevos diamantes, a el venezolano. La verdad, increíble cómo todo esto se alinean las palabras que te expresan, los mensajes que se nos hicieron, que estuvieron compartiendo este fin de semana. Y antes, no sé cómo expresarte de esta manera, pero todo lo conlleva. Honestidad, integridad y transparencia. Hablábamos hace un momento que estábamos sobre la mesa comiendo sobre esto, y de las ocho personas, todos coincidíamos, que realmente es un plus tremendo, un upgrade tremendo, un otro lado, el siguiente lado de la hoja. Muchas cosas que vamos a dejar atrás, muchas cosas que ya podemos decir que tienen un orden, tienen un sentido, que tienen una forma de cómo nosotros vamos a ver las cosas y cómo vamos a actuar. Nunca reaccionar. Siempre vamos a actuar. Y eso me emociona mucho, y es por eso que hoy estoy tratando de contener mi emoción y ordenar mis ideas para compartírtelos. Y lo que voy a hacer es, pues, consultar mis notas, como todo. Te quiero decir, este evento ha marcado la diferencia. Como te decía, tengo siete años en la compañía, con una meta muy clara de participar en todo evento que yo pueda calificar, hacer lo necesario para estar ahí, y eso es lo que he hecho por los últimos siete años, y te puedo decir que es un tiempo de cosecha, tiempo de prosperidad. Como decía la señora Blanca Centuras, el tiempo está aquí de nuevo. Ella lo vio y lo está viendo de nuevo, y es nuestro momento. Por cierto, quiero aprovechar y mandarle los saludos a ella. Muchísimas gracias por sus fines de atenciones. Estamos trabajando a todos unidos, como lo dijo ella. Muchísimas felicidades por todos los éxitos, y vamos a estar, obviamente, como te decía, trabajando todos de la mano. Entonces, te decía, empezaron los anuncios, ya, para irte a puntos que yo creo que tú quieres conocer anuncios. Primer anuncio, nuestra nueva función de OG Wallet, que muchos ya la conocemos aquí en Estados Unidos, pero si tú estás viéndome en cualquier otra parte del mundo, te quiero decir algo. Hay tantas funciones con esta nueva, vamos a decir, agregar en lo que se nos está dando. Hay tantas maneras de cómo te puedo decir que esto nos va a venir a beneficiar a cada uno de nosotros que formamos partes, que somos distribuidores asociados con la compañía. Y estoy súper emocionado por lo que esto significa para muchos de nosotros en cuestión de conveniencia y de un valor agregado que vamos a poder compartir allá afuera. Nos va a permitir estar con una postura diferente. Vamos a estar haciendo cosas muy nuevas con el uso de tecnología. Si tú recuerdas, han estado haciendo anuncios en los últimos 18 meses de integraciones, estamos en la final de una etapa de integración, entrando por el punto de entrar a una segunda etapa de integración. Y lo único que te puedo decir, porque la verdad, lo único que te puedo decir es porque quiero mantener una ventaja competitiva para las personas que estuvieron aquí en este evento y te voy a compartir con esa perspectiva, de seguir manteniendo una ventaja competitiva para los que estuvimos acá, porque reconocerles que hicieron lo que tenían que hacer para estar acá, es de que estamos posicionados de una manera tan estratégica. Estamos tres pasos adelante, como decían. Cuando tú ves que algo va a pasar y tú te adelantas dos, tres pasos, lo primero que vas a hacer es tú verlo, entenderlo, usarlo. Y cuando la gente lo empiece a ver, a ti es el que te van a preguntar y obviamente a ti es el que te van a buscar para poder entender ello. Y esa es la mejor manera que te puedo explicar en qué momento pues estamos nosotros con todo lo que se está revelando que vamos a poder utilizar con estas nuevas herramientas tecnológicas, con unas nuevas verticales que te voy a ver en el momento, pero quiero repetírtelo. Se nos dijo, yo lo entendí así, cuando tú estás viendo o cuando ellos, cuando el señor Paul nos habla de que ellos entendieron de lo que estaba sucediendo o de lo que estaba por suceder en los mercados o allá afuera, vamos a decirlo así, en el mundo, ellos nos han posicionado de una manera donde nosotros vamos a ser el punto de lanza, vamos a llevar dos pasos adelante, un paso adelante, vamos a ser los innovadores en cuanto a ellos, sin pretender serlo, simplemente lo vamos a hacer. Y lo estamos ya haciendo para que nosotros podamos tomar esa ventaja competitiva y que las personas que nosotros estemos buscando entregar este valor agregado a ello, pues nos busquen como el punto de referencia, el punto de entendimiento hacia ello y pues con lo que hemos desarrollado con la línea de nuestros productos, la confianza que hay en nuestra marca, pues nosotros seamos las personas que estas, que seamos los directamente quienes vamos a poder ayudar a estos clientes a que obtengan los servicios que nosotros podemos ofrecerles. Cuando te hablo de OGPay, si tú ya has estado navegándolo por ella, pues es nuestra cartera electrónica con el uso de tecnología blockchain y para esto te invito que vayas a ello, que crees tu cuenta, que crees tu contraseña y que empieces a navegar dentro de ello porque hay tantas cosas que no voy a pretender comentártelas el día de hoy en esta llamada de conversación, pero OGPay está aquí y ya está con nosotros, súper funcional, súper avanzado, lo primer mundo, nos comentaban las personas que están a cargo de esto y la verdad es que mi respeto es para el trabajo corporativo que se está haciendo, trabajo de mucha planeación, trabajo de mucha ejecución, pero sobre todo un trabajo con mucha determinación, hace un punto muy claro de lo que se está buscando hacer, así que te puedo decir que yo soy el primero en estar contigo, en tratar de entender todo lo que está sucediendo, pero eso es lo que yo te voy a invitar que sigamos haciéndome, uno a ti, a que sigamos entendiendo cómo esto va a funcionar, que tengamos esa ventaja competitiva de nuevo, también valga decirlo, en entenderlo nosotros primero para poderlo compartir y que nosotros podamos crear esas relaciones de prestar nuestros servicios o nuestros productos a cada vez más personas y que pues por ende, pues tengamos esa ley universal de poder pues nosotros retribuirnos con ello. Entonces, Oji Puey fue una gran parte, algo nunca he visto, yo en los siete años que he estado con Organo, es que al finalizar uno de los días del evento, por ejemplo, el día sábado se terminó el evento y el señor Paul se quedó con nosotros, ya una vez terminado la sesión general, después de las cinco de la tarde o seis de la tarde, no recuerdo qué era, se quedó con nosotros todavía por alrededor de media hora, una hora extra más para que nosotros pudiéramos tener una lección de práctica con celular en mano, con la aplicación, con la computadora, en la pantalla, que nosotros pudiéramos entenderlo, que pudiéramos hacer preguntas, que pudiéramos comprenderlo, más que entenderlo, comprenderlo en esto que te decía, esta ventaja competitiva que vamos a tener sobre todo el mercado, ya que nosotros no estamos, como lo que comúnmente él nos ha explicado, no estamos prestando un servicio por medio de intermediarios, sino que directamente vamos a poder llegar allá afuera, y vamos a, así con nuestros productos que distribuimos directamente, nosotros directamente vamos a prestar un servicio a los clientes que están buscando poder pagar sus correos, poder pagar vía electrónica, tú sabes, todo lo que tú pides por internet, todo lo que tú puedes pagar por internet, todos tus servicios, todos tus ahorros, todos tus inversiones, que tú también puedes tener dentro de una red electrónica, pues lo vas a poder hacer con OJP, y para eso de nuevo, para no caer en que, qué es lo que te voy a explicar, o no te invito a que conozcas, todas las funciones, que contactes al servicio de clientes si tienes algunas preguntas, si esto es lo que te interesa, pero, eso fue una gran parte, eso fue el inicio, eso fue con lo que arrancamos el día sábado, y te comentaba, y quiero recalcarlo de nuevo, nunca en la vida yo había visto que ningún presentador, speaker, entrenador, maestro, instructor, como tú lo quieras ver, regresara después de la hora pactada que el día ha terminado, para hacer algo práctico, comprensible, muy, muy, muy congruente en sus explicaciones, y que nos diera todavía la oportunidad de hacer preguntas, y ver esto funcionar en vivo, si tú estás, en alguno de los países que Organo está abierto, esto te va a encantar, en cuestión, donde te va a dar un GEN, hay una tabla de conversiones, en monetarias, que son muy favorables, para todos los que pueden estar fuera de Estados Unidos, o todos los que no reciben sus comisiones en dólares, una tabla de conversión muy favorable, para todos nosotros, y esto es algo que te invito a que conozcas, a todo lo que se refiere a OJP, te invito a que lo conozcas, está súper sencillo de navegar, lo puedes hacer en tu computadora, o en tu teléfono, y la verdad es que yo, más tarde voy a estar de nuevo haciendo eso, porque me quedé muy emocionado, de toda la ventaja, de toda la practicidad que ello va a tener para nosotros, pues muy bien, lo segundo que hablamos, ya para darte otro tema y no cansarte con ello, de lo segundo que hablamos, fue de esta asociación, vamos a decirlo, estratégica, que mucho tiene que ver con la persona que desarrolló, toda nuestra tecnología, para OJP, a que se pudiera lograr, a lo que yo entendí, esta asociación estratégica, con la compañía IBM, y el Banco Mundial de Alimentos, quiero pensar que así se traduce, pero se llama IBM Food Trust, lo habíamos visto ya hace un par de semanas, anunciado por parte de Organo, había sido por ahí publicado en algunas asociaciones, que se encargan de estar monitoreando, pues, los componentes de nuestros productos, de poder confiar que lo que dice la caja, es lo que tú estás realmente consumiendo, y toda esta alta demanda que tú puedes, sobre todo en las nuevas generaciones, de poder saber, dónde poner su dinero, que tienen en el bolsillo, vamos a decirlo así, de conocer a profundidad las cualidades, o las cantidades, y la calidad, el buen uso, o el mal uso, que se puede dar, para producir los productos, que la gente está optando ahora, por consumir, hablábamos de cambios, allá en el mercado, la última vez que estuve participando, en esta conversación, es contigo, hablábamos de los cambios, que están, de todo lo que está evolucionando, en lo que es como las personas, demandan saber más, tal vez, te lo pongo en esta comparación, hay gente que prefiere, ir a un lugar donde sabe, y puede ver lo que se está preparando, a los productos, que masivamente se producen, y se consumen, IBM Food Trust, de la manera que va a funcionar, y te lo voy a explicar, de la manera más sencilla, y tengo una caja, todavía no lo puedo poner, en práctica, en vivo contigo, pero, este código que tienen abajo, nuestras cajas, todas las cajas tienen un código, tú vas a poder, buscar una página, que yo alcancé a ver, que se llama, no la tengo aquí a la mano, pero el caso es de que, con esta asociación, que está teniendo órgano, con IBM Trust, nuestros clientes potenciales, o nuestras personas, vamos a poder ir y ver, absolutamente todo, sobre los ingredientes, cuál es el contenido, que tienen, cuál es el tipo de producto, que tú estás consumiendo, pero sobre todo, te puede decir, también, algo que me sorprendió, tanto es, lo que se llaman, nuestros, asociados productores, o los productores, asociados con los que, el organo está trabajando, tú puedes conocer, en qué región del mundo, en qué parte, y en qué condiciones, están creando esto, y la verdad, es de que esto, a mí me voló la barra, como se dice por ahí, en cuestión, de lo que yo puedo ver, que mis clientes potenciales, pueden encontrar, y sentirse tranquilos, no solamente, con la referencia personal, nuestra recomendación, sino también, con el compromiso, o con la corroboración, de toda esta información, cosas increíbles, se le llaman, asociados, de proveedores asociados, es la traducción correcta, de todo eso, entonces, lo vimos, a manera en vivo, se hizo un escaneo, de este código, pudimos ver, cómo tú puedes ver, los ingredientes, las certificaciones, todo el tipo, de certificación, en el proceso, el tipo de certificación, en el empacado, de la procedencia, pero sobre todo, la procedencia, un punto hasta de conocer, el granjero, vimos un video por ahí, de cuando estaban recogiendo, las hojas de té verde, o de té rojo, no recuerdo cuáles eran, y es increíble, porque, primero que nada, Organo tiene ese tipo de, as bajo la manga, por decirlo así, ese tipo de, extra, que se nos ha dado, con esa asociación, con IBM Food Trust, pero también tenemos, la otra parte práctica, que en la actualidad, es muy importante, es la manera de poder, darle un gracias, al granjero, orgánico, directamente, un cliente, o como consumidor, hasta el productor, muy interesante, todo esto, funciona de esa manera, en rangos generales, tú escaneas la caja, ves donde se produce, tú puedes darle, las gracias al productor, inclusive puedes darle, un tip al productor, y hay una manera, que tú puedes, muy fácilmente ver, cómo esto se desglosa, hasta que el dinero, que tú ves como propina, si es lo que tú quieres, pues llegue al productor, la verdad, es una tecnología increíble, de nuevo te decía, es mucho uso de tecnología, que no se ha usado anteriormente, somos los primeros, en varios de los aspectos, que te he contado ahorita, de uso de tecnología, de estar siendo usados, no solamente por, vamos a decirlo así, compañías de venta directa, sino allá afuera, no hay muchos, no hay muchas compañías, utilizando este tipo de tecnología, este tipo de acercamiento, hacia las personas, que buscan nuestros productos, hacia las personas, que vamos a estar nosotros ahora, buscando en ese océano, de oportunidades, y con ello, quiero llegarte, al siguiente punto, que te quiero compartir, espero estar siendo, dentro de mi emoción, claro contigo, las cosas están pasando, de una manera, súper acelerada, quiero hacer una pequeña pauta, para decirte, que si no estuviste, en este evento, la verdad, es el mejor evento, que yo he estado, en los siete años, que he estado compartiendo, con órgano, ha sido el mejor evento, en retroalimentación, el poner, poner mis pies, sobre la tierra, firmes, y darme cuenta, hacia dónde vamos, hasta dónde, a qué tan lejos, voy a poder yo llegar, con la decisión firme, que he tomado, y eso te va a compartir, más adelante, pero que de la misma manera, lo puedes hacer tú, hemos venido trabajando, arduamente, hemos estado manteniendo, la actividad, hemos mantenido, nuestro plan de acción, nuestro plan de ex éxito, al pie de la letra, pero la verdad, con todo lo que se nos está dando, este fin de semana, para mí, ha sido un reescribir, desde mi, desde mi mural, de deseos y metas, mis metas, las tengo que reescribir, de nuevo, voy a estar trabajando, en ello, el día de hoy, y a ese punto, ha sido, a ese punto de transformación, yo es lo que he vivido, este fin de semana, con lo que, con lo que se ha visto, con lo que se nos ha dicho, con lo que se nos ha compartido, y quiero hacerte un hincapié en esto, no te vuelvas a perder, ningún evento, donde todos estos anuncios, vienen a corroborarse, a un poco más, quiero pasar contigo, a uno de los anuncios, que tal vez mucha gente, está preguntando, si sucedió, si no sucedió, si ya te diste cuenta, que sucedió, que es lo que yo te puedo compartir, de ello, y es obviamente, pues el lanzamiento, de nuestra nueva vertical, nuestra nueva vertical, que lleva por nombre, Trabala, que es un portal, espectacular, y me voy a permitir, ya, hacer las maneras, de la manera correcta, Trabala, ha llegado a Organ, oficialmente lo podemos conocer, oficialmente lo podemos compartir, tuve la oportunidad, de estar en el OG, en el OG Launch, haciendo, pues este rastreo, comparaciones, vamos a decirlo así, y la verdad, es que esto está increíble, por donde tú lo veas, está increíble, programa de puntos, de puntajes, programa donde tú puedes, coleccionar puntos, intercambiarlos, o sea, una cosa tan increíble, que ahí sí yo creo, que voy a permitirme, reservar esa información, a las personas, que te pueden dar, más precisamente, para no confundirte, pero todo lo que te puedo decir, es que es, cada vez está mejor, de lo que nos podemos imaginar, entonces, Trabala llega, se lanza, vimos a las personas, que estaban encargadas de eso, nos platican sobre ello, vemos la ventaja competitiva, que tenemos sobre cualquier, otra oportunidad, que está allá afuera, o competencia, que está allá afuera, desde el precio, de nuestra suscripción, dicho sea de paso, tenemos un paquete promocional, que expira hoy, a la medianoche, a la hora del pacífico, te invito a que visites, tu página virtual, tu oficina virtual, y te informes sobre ello, tiene un cierto puntaje, doble, creo que es para las personas, que estuvimos aquí presentes, pero puedes ver, más información, obviamente, en tu back office, sobre ello, increíble lo que está ahí, un ahorro de 60 dólares, en tu membresía anual, son 30 dólares mensuales, espero que me estén escuchando bien, 30 dólares mensuales, entonces, un momentito, perdón, se me cruzaron por aquí, ok, volvemos, entonces, como te decía, una ventaja competitiva, increíble, de 30 dólares, de una suscripción mensal, lo que tú puedes entrar, a un portal, donde encuentras descuentos, en absolutamente todo, aquí en Orlando, el día de hoy, encontré más de 150 actividades, eran las 9 de la noche, con rangos, no, qué es lo que tú quieres vivir, hay cuatro diferentes espacios, dentro de este portal, donde tú puedes ver descuentos, boletos de avión, o renta de carros, hotel, apartamentos, hay otra sección, donde tú puedes comparecer, el uso de tiempos compartidos, que se llama, Forever Weeks, hay otra sección, donde tú puedes crear, tu propia experiencia, y también hay otra sección, donde tú puedes ver, qué es lo que ya está preempacado, para que tú puedas, tomar una ventaja sobre ello, estuve platicando con alguien, en referencia a costos, en cuestión, por ejemplo, para el crucero, que tomaron mis hijos el año pasado, como te decía, con OG Getaway, y cuando tú lo ves, qué es lo que está ahí, tú dices, wow, esto es increíble, que sea disponible para mí, de esta manera tan sencilla, y tan fácil, y lo vamos a tener, en la punta de nuestros dedos, te invito a que conozcas más, sobre ello, ya está toda la información, en nuestra página virtual, Trabala, un estilo de vida, por parte de Organo, un Leisure Company, le dicen algo así, es una oportunidad de esparcimiento, vamos a decirlo, y todo lo que viene junto con ello, es un gran respaldo, desde un servicio de concierge, o concierge, las 24 horas, un programa, como te decía, de puntos, por ahí estaba diciendo el señor Pau, que si iba a haber un programa, de transferencia de puntos, si estabas en esa compañía, para esta compañía, y dijo que no, y la verdad que me encanta, el sentido del humor que él tiene, porque la verdad, de nuevo, estoy reservándome un tanto, para dar cierta ventaja, competitiva, para todos los que estuvimos acá, pero tú ya puedes obtener, toda la información, en papel, documentado, pues en tu oficina virtual, y yo te invitaría, que hicieras eso, para que estés claro en ello, y obviamente, puedes consultar, a servicio al cliente, pues muy bien, muchos anuncios, muchos mensajes, muchísima inspiración, te lo recapitulo, OGP, la asociación estratégica, con IBM Trust, que ya lo pudimos entender, que también pudimos entender, las funciones de OGP, y obviamente, pues el lanzamiento de trabajo, que es algo, excepcional, algo a lo grande, una industria, muchísimo más grande, una vertical más, que tenemos con órganos, que nos explicaban, las verticales de bebidas, las verticales de salud y bienestar, las verticales de cuidado de la piel, y la vertical ahora, que estamos entrando, de pues todo lo que es viajes, ¿no? Entonces, quiero brincar un poco, hacia una ideología, que se nos compartió, este fin de semana, que es muy, te lo quiero decir, que es muy gratificante, para mí entender, en palabras de nuestros, de nuestro jefe, desde el señor Paul, desde nuestro chairman, hacia dónde vamos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra postura, que estamos teniendo, cuál es la postura, que estamos actuando, contra todo lo que está allá afuera, y te lo quiero decir así, vamos a salir del charco, para entrar al océano, compartió mucho, de lo que él identifica, que está sucediendo, tú sabes lo que el señor Paul, se dedica, realmente, él sabe mucho, de lo que él está hablando, él es una persona, que nos merece mucho el respeto, de lo que él está haciendo, porque nos está llevando, bajo su brazo, hacia todo lo que nosotros, podemos tomar como ventaja, estando con órgano, y no nos deja, solo tuve la oportunidad, de platicar con él, y algo que me da mucho la atención, es una manera tan sencilla, y tan directa, de decirte, lo que yo puedo hacer por ti, para ayudarte a cuenta con ello, y te voy a decir algo, lo creo así, un evento muy, muy diferente, a lo que puedo decirte, que he estado viviendo, un evento muy centrado, en ser nosotros mismos, un evento muy centrado, a darnos, tuvimos una cantidad, de rifas increíbles, no es los regalos, sino darnos ese sentir, de que nosotros, formamos parte de ello, y es eso, lo que yo creo, que va a llevar a que todo, lo que te decía yo, de salir de este, como estanque, y podernos sentir, que vamos a poder, estar en un océano, de oportunidades, creo que es la actitud correcta, y te invito, a que conozcas más, sobre ello, si tú no estuviste, en el drive stream, si tú no estuviste, en el evento, y si tú no tuviste, tienes la oportunidad, de platicar con alguien, que ha estado acá, para que te pueda transmitir ello, pues eso es lo que pasa, cuando no asiste a los eventos, entonces asiste a los eventos, para que tú te puedas llevar, a tu propia interpretación, y que pues no estés, tal vez no entendiéndome mucho, de lo que yo te platico, el día de hoy, puedes decir lo que es, otra perspectiva, otra actitud, otra manera diferente, de sentirte, con lo que estamos haciendo, algo fresco, algo innovador, algo a propósito, con muy, como decía, órgano, ahora es, hoy es un ordinario, con un propósito, todo está diseñado, para que las cosas funcionen, como se han diseñado, en las diferentes etapas, y yo estoy muy emocionado, la verdad, de estar con todos ustedes, en esta nueva etapa, que órgano nos está presentando, con estos lanzamientos, con estas nuevas posturas, con nuestra nueva actitud, con nuestra nueva frescura, de cómo sentirte orgulloso, de formar parte de ello, de estar totalmente convencidos, los que estamos en el mejor momento, de estar participando, con lo que es la oportunidad, de órgano, de ver el respaldo, que la compañía, nos está dando, sobre nuestra inversión de tiempo, y esperanza, de nuestra creencia, de todo lo que hemos estado aquí, creyendo, que vamos a poder, lograr nuestras metas, un cambio de actitud, total, en cómo lo vamos a llegar a hacer, hacia los puntos, de honestidad, integridad, y transparencia, creo que habla mucho de ello, y quiero platicarte, de algo ahorita, que me estoy acordando, de un señor, Gary Ryan, que fue nuestro, nuestro orador principal, del día de hoy, él escribió un libro, que se llama, Absolutamente de todo cuenta, o Everything Counts, en inglés, y estuvo con nosotros, en escenario, y realmente, nos hizo a varios de nosotros, un cambio de ship, un cambio de ship, de lo que hemos venido, estando escuchando, inclusive, te lo voy a poner de esta manera, tú una vez escuchaste, que hay una cierta escalera, hacia el éxito, él nos estuvo compartiendo, realmente, que es un cierto tipo, de programación, no voy a entrar mucho en detalle, te estoy compartiendo, solamente lo que yo, tomé, y que me gustaría, compartir contigo, ponía en comparación, los escalones, que te puede estar tomando, para llegar a las metas, que tú estás buscando, lo ponía en comparación, con lo que sabes, que también estamos haciendo, con tus metas, por ejemplo, de control, o de pérdida de peso, decía, nadie, te dicen, que te tiene que, mejor dicho, todo el mundo te dice, que te tiene que tomar, un cierto tiempo, que te tiene que tomar, unos ciertos pasos, pero la percepción, que nos compartió, y es donde yo admiro más, al señor Paul, por poner las personas correctas, enfrente de nosotros, para poder crear, esa alineación, hacia donde vamos, con la nueva ideología, de órgano, con estos puntos, que te compartí, decía el señor Gary, este, cuando tú tienes la necesidad, de hacer algo, no lo haces gradualmente, simplemente, si lo tienes que hacer, lo haces, y me absorbió, mucho en eso, por esa comparación, que te decía yo, de las escaleras, del éxito, de los pasos, que tú tienes que tomar, que es algo, que yo estaba escuchando, y cuando estaba, escuchando testimonio, del testimonio, del nuestro nuevo diamante azul, de Malasia, de nuestro nuevo diamante, de Canadá, de las personas, que estuvieron recibiendo, sus rangos, yo en ningún momento, escuché, que ninguno de ellos, te dijera, bueno, yo lo planeé, para escalonadamente, llegar hacia mi meta, sino que todos te decían, punto A, a punto B, y obviamente, en ello, existe esa vertical, que nosotros conocemos, pero no, a manera de escalonada, y resuena mucho, conmigo, todo eso que se nos compartió, todo cuenta, para llegar a tus metas, todo cuenta, y todo inicia, con la manera, que tú tomas la decisión, absolutamente, todo lo que él nos estuvo, hablando este fin de semana, alinea con ella, así que todas las personas, que estuvimos acá, que espero que platiques, con alguien, que estuvo aquí en el evento, te puede decir, cómo ese switch, ocurrió inmediatamente, hizo mucho sentido, como él decía, ya una vez que tú te das cuenta, de lo que él te habla, y te hace sentido, como que ese cambio, suceda más rápido, y estoy asombrado, porque, si bien en los eventos, siempre hay una actitud positiva, una recarga emocional, si tú lo quieres decir, en esta ocasión, hay una recarga, una recarga de conocimiento, de causa, por decirlo, de reescribir las cosas, de reafirmar las cosas, de cambiar, como decía nuestro diamante, es un señor, Jacob Camacho, que le agradezco, la oportunidad, de estar trabajando con él, y que nos dio una clave, muy seria, muy sencilla, muy fácil de hacer, seguir nuestro plan, de acción, nuestros cuatro pasos, de éxito, y él lo decía de nuevo, simplemente era, hacer las cosas, y hacer las cosas, es un gran mensaje, que todos estuvimos recibiendo, de, como decía, de todos estos rangos nuevos, tener nuestro nuevo diamante, nuestro nuevo delante de Canadá, el señor Solano, igual, solamente hacer las cosas, de tomar la determinación, y hacer que las cosas sucedan, todo cuenta, hacia la meta, de hacer que tus cosas sucedan, y ese fue un mensaje, persistente, y constante, durante todo el fin de semana, y es lo que tú, y es lo que a mí me gustaría, compartir contigo, porque al final, toda la información, sobre la nueva vertical, que tenemos, yo preferiría que fueras, y la buscaras, al back office, para que le dieras, obviamente, párrafo por párrafo, tú quieres saber, desde los costos, de las comisiones, todo está ahí, yo prefiero contarte, lo que yo realmente viví, que no lo vas a encontrar, en esas hojas, y es, esa alineación, a de que estamos, en un momento, de reencontrarnos, de aplicar todo lo aprendido, platicas que tuvimos de pasillo, tú sabes, acá venimos, hacemos fila muy temprano, y estamos platicando, con las personas, que están determinadas, a tener el mejor asiento, no para poder estar, en la primera fila, sino para no, para no tener distracciones, para que las personas, que están enfrente de ti, moviéndose, contestando el teléfono, parándose, sentándose, peinándose, lo que sea, que estén haciendo, no te distraigan, y que tú puedas, mantener un enfoque total, en lo que está enfrente de ti, ya que llegaste, a primera fila, ya que llegaste, a las cuatro de la mañana, para estar ahí, eso es lo que yo, te intento compartir, ese mensaje oculto, ese secreto más raro, de por qué, el accionar, el cómo tú reacciones, y el cómo tú acciones, hacia las metas, que tú estás buscando, aunque sea, hasta que vengas, a los eventos, que es el mejor lugar, que tú puedes hacerlo, por toda esta asociación, de personas, que se puede crear, personas seguras, de lo que quieren, personas determinadas, pues no importa, qué suceda, hasta que estés acá, yo te lo quiero compartir, muchos de los líderes, que estamos acá, que la verdad, yo admiro mucho, de las personas, que tuvieron que hacer, un sacrificio tremendo, para estar acá, no el sacrificio, típico de, ajustarte económicamente, o ajustarte en tiempos, sino el sacrificio, de tener, todos los indicadores, tradicionales, que no deberían de estar acá, y aún así estuvieron, en base a su fre, y su creencia, y sobre todo, a su decisión, de alcanzar sus metas, esos líderes, son los que estuvieron acá, de México, y de otros países, de Europa, de Sudamérica, de cualquier parte, de Estados Unidos, de cualquier parte, de Sudamérica, estuvieron por acá, esas son las personas, que yo te estoy hablando, y, hay una, hubo un, un balance perfecto, en todo este fin de semana, con ellos, de todas las personas, que participaron, personas, que nos compartieron, su historia de éxito, personas, que están siendo reconocidas, por una consistencia, como estar achievers, como VIPs, como superstars, como nuevo Rubik, como nuevos esmeraldas, muchísimas perspectivas, nuevas, pero todas, en esa alineación, de hacer que las cosas sucedan, de entregar, de regalar por dar, no de regalar por recibir, de ese, de crear ese círculo perfecto, de que las cosas, tras, tras fluyan, que tú entregues, que tú recibas, que sea perfecto la entrega, y que sea perfecto el recibimiento, un testimonio, otro testimonio, historia, tras historia, reto, tras reto, conquista, como conquista, reinvento, bajo reinvento, error, detrás de cualquier falla, perdón, cualquier falla, después de cualquier intento, y el aprendizaje, que eso crea, la verdad es que estoy sorprendido, de la madurez, de todas las personas, que estamos en esta oportunidad, estoy sorprendido, del mensaje, del nivel de mensaje, que se nos puede entregar, recibir, y tuvimos personas nuevas, personas que estuvieron, en su primer evento, en primera fila, en segunda fila, en tercera fila, pudiendo entregarles, y pudiendo recibir ello, de toda la familia Organo, la verdad es que, me siento muy orgulloso, de estar en esta oportunidad de Organo, en este momento, con lo que te comparto, que ha sucedido, de nuevo, si tu expectativa era, en que te diera toda la información, de los paquetes, y de los verticales, te invito a que vayas al Backup Office, ya están por ahí disponibles, es muy gratificante, lo que está pasando ahora, y esa es mi intención, de compartirlos, espero, que encuentres un punto, donde tu puedas reiniciar, donde tu puedas replanear, donde tu puedas decir, estoy cansado de hacer lo que he hecho, que no he tenido el resultado, que yo he buscado, y ahora es el momento indicado, ahora es el momento indicado, ahora es el momento indicado, para que te alinees, con no solamente tu líder, no solamente tu patrocinador, tu offline línea de soporte, la persona con la cual, tú te apoyas en tu ciudad, para hacer una reunión semanal, o para hacer una fiesta de café en casa, ahora es el momento, para que te alinees, que tomes de la mano, y que todos empecemos a trabajar, desde arriba hasta abajo, para las personas, que estamos decididas, a hacer que las cosas sucedan, y de nuevo empezar, por estos tres puntos, tener, desde la humildad, pero la honestidad, de decir, que hiciste bien, que hiciste mal, que cometiste un error, que lo puedes corregir, la integridad, para mostrarte en una sola pieza, y decirlo, lo que conozco, lo voy a hacer, y sobre todo, la transparencia, para que sea la primera, no la segunda, no la tercera, sino desde la primera vez, que tú puedes, tener esa transparencia, con todas las personas, y que te puedas de nuevo unir, como te decía, si lo estamos escuchando, desde nuestro chairman, el señor Colwell, que así es la que vamos a tener, yo te invito entonces, a que apliques todo lo aprendido, que sabes que funciona, que sabes que es, universalmente aceptable, que es una ley universal, como la de la gravedad, que las cosas sucedan, entonces, juntémonos, unámonos, trabajemos de la mano, todos juntos, apliquemos todos estos conocimientos, dejemos, sinceramente, siendo transparentes, honestos, y humildes, hasta un cierto punto, las cosas que no nos han funcionado, las actitudes, que no deberíamos de traer acá, y pongámonos todos, a trabajar de la misma manera, hombro con hombro, todos apretados, bajo cualquier idioma, bajo cualquier cultura, bajo cualquier país, que tú te encuentres, en esta tremenda oportunidad, o incluso, si tú estás siendo invitado, para conocer, lo que nosotros hacemos, qué mejor manera, de decirte, que estamos en alineación, con eso que se dice, que es un estilo, de vida, un órgano, es un estilo de vida, una compañía, de estilo de vida, y para mí, es un estilo de vida, más saludable, cuando puedo encontrar, la manera, de poder, de poder iniciar, esos cambios, que he estado esperando hacer, que he tenido la suerte, de estar, ya por un tiempo aquí, y poder identificar, en mi propia persona, empezando siempre, por mí mismo, haciéndome responsable de ello, con todos estos mensajes, de tremendas personas, que nos, que nos abren su corazón, en cómo ellos pudieron, conseguir los resultados, que están buscando, por su familia, por su persona, por sus propias personas, y poderlos hacer míos, porque, como ellos dijeron, es un triunfo de todos, todos, todos nos los compartieron, y yo quiero recibirlos, y quiero ahora compartirlo contigo, tomémoslos, hagámoslos nuestros, hemos estado juntos, por tanto tiempo, que no necesitamos decir, una sola palabra, para identificar, lo que tiene que quedar fuera, y si tú estás el día de hoy, conectado a esta llamada, y entiendes algo, o te resuena, o vibra algo, de lo que yo te digo, te invito, a que lo logremos juntos, vayamos a trabajar juntos, dejemos todo lo que no nos ha funcionado, fuera, volvamos a iniciar, volvamos a reescribirnos, volvamos a plantear nuestras metas, volvamos a tener un plan estructurado, claro, con una fecha prescrita, desde su terminación, es momento, de que volvamos a iniciar, de lo que es mi intención, compartirlo, de cómo yo me siento hacia ello, yo he estado aquí contigo, tal vez por mucho tiempo, tal vez por poco tiempo, tal vez no me conoce, tal vez no nos conocemos, pero lo que te puedo decir, es de que es momento, de que no paremos, hasta conseguir todos nuestros resultados, sea el que sea, la oportunidad que nos da órgano, es personalmente, financieramente, crecer, sentirnos, hacer la aportación en algo, sentirnos bien, busca tu por qué, es para mí, lo que te quiero compartir, que me ha dejado este fin de semana, ver personas, con su familia, ver personas, cumpliendo sus metas, ver personas, cumpliendo sus sueños, tan locos, como volar aviones de guerra, el señor Marcos, de la María, estuvo increíble, busca el video, en OJ Academy, de su testimonio, es increíble lo que le ha hecho, cómo pasó su vida, de ser conductor de camiones, a ser millonario, en órgano, no hacemos reclamos de ingresos, pero la verdad, el estilo de vida, la satisfacción que ha tenido, el empeño, el depósito de su confianza, y de su creencia, hacia los resultados, que el gano le ha entregado, la verdad es que, me llena de emoción, compartirte ello, ojalá hubieras estado aquí, ojalá hayas visto, la transmisión de su video, pero no hay manera, de que tú sientes esto, sin haber estado acá, así que no te vuelvas a perder ningún evento, planea ya estar en el siguiente evento, planea calificar el incentivo, planea buscar estos videos, que yo te estoy hablando, velos, analícelos, siéntelos, compártelos, y planea de nuevo, el que vengas con nosotros, con todos los que estuvimos acá, que sé que puedo hablar por ellos, que te puedo compartir, estamos listos, para crecer como el bambú, de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos traído a nuestras vidas, de todo lo que sabemos que puede aportar, de todo lo que podemos aplicar, para lograr nuestras metas, es el momento, es el momento que te acerques, habla con tu líder, habla con la persona, que tú sabes que puedes intercambiar, su lugar por el resultado que ha obtenido, y sea humilde, sea abierto, sea honesto, se integro, y sea transparente, dile que quieres llegar a tus metas, es lo que yo te quiero compartir el día de hoy, lo que se me está yendo el tiempo, me quedan cinco minutos, y en eso te quiero decir, hemos estado trabajando ya por tanto tiempo, las cosas se están dando, nuestra cultura está renovada, nuestra actitud está, en un mejor lugar no podía estar, en un mejor momento no podía estar, busca a las personas que están conectadas, no como decíamos al sistema, sino con esta responsabilidad, de transmitirte, de hacerte parte de lo que está sucediendo con órganos, busca la información, esta no iba a ser una llamada suficiente, para compartirte toda la información, pero te puedo asegurar, que no hay mejor momento, para que tú obtengas, todo lo que tú siempre has soñado, con la oportunidad de órgano, borra todo, reescribe todo, renueva tus planes, renueva tus creencias, renueva tus afirmaciones, renueva la manera de hacer las cosas, lo que no sirve queda atrás, lo que tú sabes que tienes que hacer, es momento de que lo hagas ahora, porque tenemos muchos líderes, que hemos estado acá, y que estoy seguro, que vas a poder identificar, en los cambios, y los resultados que van a estar teniendo, en base a las decisiones, que este fin de semana tomaron, todo está listo, para que nosotros vengamos a hacerlo, este fin de semana, fue una corroboración sobre ello, los números no mienten, los tiempos no mienten, las herramientas se están entregando, Trabala ha llegado, IBM Trust es una herramienta más, OG Pay está funcionando, va a funcionar mejor, todo es perfectamente imperfecto, para poder tener, esa continua intención, de mejorarlo constantemente, y eso es algo increíble de escuchar, de nuestros líderes corporativos, y de verle cómo todo alinea, con las personas que se están integrando, en cualquiera de las verticales, que estamos haciendo las bebidas, en el OGX, que estamos diciendo, que las cosas realmente sucedan, saludos a todos los X Challengers, que estuvieron por acá en Unite, excelente sesión que tuvimos, vamos a estar reiniciando el trabajo, la próxima semana, con nuestra herramienta del X Challenge, te invito a que conozcas algo, te invito a que encuentres algo, que tú puedas hacer, en lo que te sientas a gusto, pero que te hagas consciente, de lo que está sucediendo allá afuera, que si lo tuyo no es la tecnología, que puedas referirte, con alguien de confianza, que te pueda dar, los datos mínimos, para que tú te sientas parte, de esa ventaja competitiva, para que puedas dirigir, a las personas que vengan a ti, a preguntarte, que quieran quedarse contigo, por la utilización, de estos servicios y productos, que vamos ya ahora, poder estar ofreciendo, la verdad, les agradezco mucho, por su atención, tres minutos más, quiero checar mis notas, busque el libro, todo cuenta, el señor, se llama Gary Ryan, nuestro key speaker, que el día de hoy, espectacular, los puntos que nos dio, este switch, ha sido tremendo, saludos a todos los líderes, que estuvieron viajando, para estar acá con nosotros, les agradecemos mucho, si ustedes no hubieran venido, no estaríamos nosotros, valorando, lo que es para ustedes, la información, que nosotros recibimos, este fin de semana, y el impacto, que esa información, ha creado en nosotros, no hubiera sido multiplicada, por verles a ustedes, esa creencia, esa fe, esas ganas, de hacer las cosas, de volver a casa, y picar piedra, de volver a levantar, a rehacer los caminos, para que más personas, puedan impactar su vida, positivamente, con la oportunidad de órgano, es todo por hoy, el día de mi parte, la verdad, algo que me gustaría decirte, es prepárate para los cambios, que se aproximan, se hablaban de ciclos, de 18 meses de cambios, de todo lo que es, la utilización de tecnología, algo que me gusta, estar de menos consciente a mí, estamos en los últimos, 13 meses del primer ciclo, se habla de un siguiente ciclo, no se habla, se nos dijo, de un siguiente ciclo, donde es donde, todo esto va a despegar, toda marcha, decíamos, por ahí en el boca ratón, vamos a tener viento en popa, para salir a buscar, la oportunidad, y nuestras metas, la verdad, estoy muy emocionado, un saludo, a todos mis hermanos de órgano, que estuvimos participando, en Logic Get Away, y de nuevo, no te quedes fuera, del siguiente incentivo, investiga lo que se tiene que hacer, forma parte de ello, participa desde este primer mes, felicidades a todos los 72, Star Achievers, que nos han mostrado la pauta, felicidades a todas las personas, que ciegamente, sabiendo que tenían que estar acá, llegaron, y que son las personas, que se han regresado a casa, de lo más satisfecho, por todo lo que se pudo compartir, este fin de semana, saludos a todos mis amigos, que hablan inglés, porque sé que van a estar también, por aquí conectados, gracias por tendernos la mano, gracias a todos los líderes, que estuvieron por acá con nosotros, haciéndonos sentir parte de esto, quiero checar mis últimos datos, recuerda, honestidad, integridad, y transparencia, honestidad, integridad, y transparencia, órgano, un, un ordinario, con propósito, un ordinario con propósito, somos en órgano, que estén muy bien, les deseo todo lo mejor, recuerden que tienen aquí a su servidor, para cualquier cosa, que yo pueda ayudarles, intenté compartirles, mi sentir, y creo que lo hemos logrado, notas, mucho rango, felicidades, a los nuevos rangos, felicidades, a las personas, que estuvieron compartiendo, sus historias de éxito, vamos a quedarnos con ellos, para los que estuvimos acá, con un cierto poquito de ventaja competitiva, pero las historias están en OG Academy, búscalas, búscalos videos, escúchalos, conoce a los ex challengers, a las más de, no sé cuántas, personas perdiendo más de 100 libras, siendo producto del producto, siendo testimonios vivientes, de que nuestros productos funcionan, a los, a los nuevos rangos, que venían, mucha gente de Canadá, trayéndonos todas las buenas nuevas, de lo que realmente, se tiene que estar haciendo, y cómo lo tendríamos que estar haciendo, todo está por ahí, yo estoy muy emocionado, yo sé que ustedes, van a poder encontrar, algo de lo que ya está surgiendo, para ustedes, y lograr el resultado, que están haciendo, pero de nuevo, no hay mejor momento, para que reescribas, tu historia, logres los resultados, que siempre has buscado, tener, y sobre todo, apliques todo el conocimiento, que has coleccionado, y tenido, y absorbido, y formado parte de ti, que lo has hecho de ti, es el momento, nuestro momento, porque recuerda, que esto es fácil, simple, porque es organo, que estén muy bien, muy buenas noches, todo lo mejor, para todos ustedes, be good, be better, be your best, and never let it rest, until good is better, and you become your best, muy buenas noches a todos, gracias por la oportunidad, que estén muy bien, nos vemos, trabajando la próxima semana.